El proceso de enviendas todavía no está cerrado, es un proceso que internamente el Gobierno tiene también que evaluarlo y por lo tanto cuando estemos en condiciones de dar cuenta de cuál es el ámbito, y bueno yo creo que hay que también dejar después que el proceso de discusión dentro del Parlamento se vaya sustanciando y veamos las distintas opiniones, nosotros llevamos hablando sobre posibles mejoras en el diseño del ingreso mínimo vital por supuesto con todos los grupos políticos desde hace varios meses, estamos también hablando con las organizaciones no gubernamentales que colaboran con nosotros, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, para afinar algunos elementos del ingreso mínimo vital cuyo mientras tanto por cierto sigue avanzando a buen ritmo el proceso de concesión de esta prestación y veremos en las próximas semanas nuevas cifras de protección que nos llevarán ya cerca de 700.000 personas beneficiadas probablemente esa cifra la estemos alcanzando ya estos días, con independencia de que el ingreso mínimo vital se esté tramitando como ley en el Parlamento, el ingreso mínimo vital es una realidad y es una realidad que cada vez está beneficiando a más familias vulnerables con un porcentaje además de niños altísimo como nosotros habíamos esperado y diseñado en su momento.